Y ahí quiero reforzar una idea fundamental, que creo debería ser la piedra angular de la construcción de cualquier proceso integracionista. La democracia como sistema de gobierno, si bien inicia con elecciones libres, periódicas y transparentes, no culmina allí. Las elecciones nos dan legitimidad de origen, pero el verdadero desafío está en ejercer el poder garantizando la pluralidad política, la dignidad humana, la libertad de expresión, el respeto al Estado de Derecho, la separación y la independencia de los poderes. Y así como nos preocupan los hechos ocurridos en Perú, en Brasil, también nos preocupa, presidente, y este es el foro donde tenemos que decir, el éxodo masivo que vemos y que según ACNUR, la migración venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo. Y no podemos mirar a un lado cuando más de 7 millones de venezolanos han abandonado sus hogares, pidiendo refugio en nuestros países. En mi país yo me encuentro con trabajadores y trabajadoras venezolanos, ingenieros, médicas, buscando oportunidades. Y la diáspora venezolana no puede ser obviada y debe ser abordada y buscar una solución si hablamos realmente de que nos preocupa la dignidad humana.